En la presencia de mi Dios con madrugadas de oración Proclamando los decretos del Rey en Madrugadas de Oración con Carlos Sanzola Tres millones de personas fueron sanadas. Es el tema de hoy en Madrugadas de Oración. Bienvenidos. El Salmo 105, versículo 37, dice lo siguiente. Los sacó con plata y oro, y no hubo en sus tribus enfermo. Este texto es bien especial ya que la palabra que hemos leído de Éxodo 15, 26, donde dice que el Señor es nuestro sanador Y que el apartará de nosotros toda enfermedad. Esas palabras se le dirigieron a casi 3 millones de personas Que eran el pueblo de Israel en medio del desierto Personas que durante cerca de 40 años estuvieron expuestas a todo lo que es el peligro de un desierto Sin seguridad médica, sin ningún tipo de asistencia Pero el Señor les aseguró Si ustedes llegan a sufrir alguna enfermedad, yo voy a ser su sanador Cada persona se afirmó en la palabra de Dios Y el resultado fue que todo aquel que le hacía falta sanidad quedó totalmente sano Y este Salmo 105, 37, dice que no hubo en sus tribus enfermo Puedes imaginar 3 millones de personas, todas de buena salud, fuertes y vigorosas Ninguna flaqueza, ningún tropiezo, ninguna debilidad, ninguna dolencia hubo en este pueblo de Israel Queridos hermanos, eso era verdad en Israel estando bajo la ley Y es todavía más verdad para nosotros, los redimidos por la sangre del Cordero de Dios Bajo la gracia, en misericordia y en verdad Que esto sea una verdad confirmada Tanto como 2 más 2 es 4 Que la sanidad es para usted Que todos ustedes pueden ser curados y sanados Es la voluntad de Dios que cada uno de ustedes esté de buena salud y fuerte Si usted cumple la condición y cree en su palabra Si hubiera una excepción justificada en tu caso Entonces estamos obligados a admitir que puede haber una excepción justificada en todos los casos Porque Dios no hace excepción de personas Dice Hechos 10, 34 Y Dios quiere sanar a otra persona Entonces a ti también te quiere sanar Y es el día en el cual Dios quiere hacer ese milagro sobre tu vida Vemos que hoy muchas dolencias y enfermedades cosechan Una monstruosa cantidad de vidas humanas A pesar de los grandes logros de la ciencia médica Que progresa como nunca en todo el mundo La tragedia es que estas molestas enfermedades Atacan los cuerpos de innumerables miles de creyentes Mientras muchos maestros de la palabra No hacen otra cosa que mostrarse apenados Asegurando que a cada persona que es la voluntad de Dios Que esto suceda Y que resultará para bien o tal vez Que Dios quiere enseñar una lección de humildad paciente O para obligar a acercarse más a aquel que opera su voluntad en su vida Por medio de una enfermedad Esa es una corriente dominante de enseñanza y predicación hoy día La cual desea alejarnos de la verdad de Dios Y es algo que debemos tener cuidado de escucharlo Porque definitivamente va a cosechar frutos de incredulidad en su vida El único propósito de ese mensaje es asegurarte Que los creyentes no precisan estar dolientes Así como tampoco precisan ser personas pecadoras y atadas por el enemigo Y usted afirme De hecho que es siempre la voluntad de Dios Sanarlo perfectamente Es lo que deseamos que usted confiese a partir de este momento Hoy es un tiempo en el cual necesitamos entender Que si Dios cuidó de tres millones de personas en un desierto Puede cuidar de ti Y quiere cuidar de ti definitivamente Diga muy enfáticamente Que el Señor es su sanador Y debe declararlo de una manera En la cual usted esté convencido Y si bajo la antigua alianza Dios lo hizo Mucho más Bajo el nuevo pacto En sangre de su Hijo Jesucristo Así que le invito a que hoy Podamos orar juntos Con este Precioso tiempo De oración que el Señor nos regala Padre Gracias Por tu bendición en nuestras vidas Gracias por tu amor y misericordia Con que nos permites estar en esta madrugada de oración Hoy te adoramos Hoy te exaltamos y te bendecimos Señor Gracias porque tú nos has dicho que tú eres nuestro sanador Gracias Dios Que esta semana nos has guiado a conquistar Señor Nuestra sanidad Porque tú no haces acepción de personas Reclamamos esa palabra de Hechos 10.34 Donde dice que tú Señor no haces acepción de personas Gracias Señor hoy Te pedimos que abras los cielos Que cada persona que está aquí conectada Pueda experimentar hoy tu presencia Gracias por hacer posible este tiempo Señor Hoy te adoramos Hoy te exaltamos Hoy Señor nos acercamos ante ti con acción de gracias Nos acercamos ante ti con alabanza Dándote gloria, honra, honor y reconocimiento solo a ti Hoy Señor Venimos ante ti A pedir que tu sangre preciosa nos limpie Todo pecado de toda maldad Y hoy Señor declaramos que somos hijos tuyos Declaramos Señor Que estamos bajo el cuidado y la protección tuyas Gracias Señor Porque tú sacaste a Israel con plata y oro Y en ninguna de sus tribus Y en ninguna de sus tribus Se halló enfermo Gracias Señor Porque tú tienes todo el poder Para hacer que nuestras vidas Permanezcan en sanidad Y en bendición Gracias porque tú sacaste a tu pueblo de Israel Con abundancia de oro y de plata Tú deseas Señor Bendecirnos Ese siempre ha sido tu anhelo en tu palabra Dios Por eso hoy estamos delante de ti Confesando tu bendición Confesando tu amor por nosotros Y declarando Dios Que así como pudiste cuidar a tres millones de personas En un desierto Tú puedes cuidar a mi familia Quiero que declare eso Y comience a mencionar el nombre de su familia Los dos apellidos de su familia O si tiene alguna familia Por la cual usted quiere orar en esta mañana Mencione esos nombres y diga Señor En ninguna de sus tiendas se halló enfermo Declaramos que en ninguno de nuestros cuartos De nuestras habitaciones Señor Se hallará enfermo Porque si tú lo hiciste en un desierto Bajo la ley Cuanto más lo harás Bajo la gracia en este tiempo Señor Hoy Dios Quitamos el obstáculo de la duda Quitamos el obstáculo de incredulidad En el nombre de Jesús de Nazaret Y declaramos Dios Que tú has provisto sanidad Para todo ser humano Gracias Dios Gracias porque Es la promesa que nos dejaste En el antiguo testamento Y en el nuevo testamento Señor Amado Jesús Tú eres el testador El que afirma el testamento El que murió El que también resucitó El que es el mediador de ese testamento Eres nuestro abogado Eres nuestro abogado Y tú no defraudas Al que confía En el testamento que tú dejaste Señor Tú eres nuestro representante En la diestra de Dios Y hoy Señor Declaramos Dios Tu bendición En el área de la sanidad Señor Hoy declaramos Lucas 4.40 Donde dice Todos los que tenían enfermos De diversas enfermedades Los traían a Jesús Y Él poniendo las manos Sobre cada uno de ellos Los sanaba Hoy Dios Declaramos que tú estás aquí En medio de nosotros Que eres real Señor Hoy tomamos esta palabra Literal como está ahí escrita Señor Porque la creemos tal cual está Y creemos que tú estás En medio de nosotros Poniendo las manos Sobre cada uno De los que Tienen alguna enfermedad Y los sanas Hoy traemos a cada persona Señor En oración Con enfermedades Según Lucas 4.40 Te pedimos Señor Jesucristo Con la fe que nos has dado Que tú seas Poniendo las manos Sobre cada uno de ellos Y sanándolos En el nombre de Jesús De Nazaret Señor Pedimos Señor Que tú seas sanando Dios La miocarditis En niños En personas adultas Señor Pedimos que pongas tus manos Y traigas sanidad En la matriz En el nombre de Jesús Por el poder de la sangre Que brotó de tu llaga A causa del látigo romano Pido Señor Que tú impongas Tu mano Señor En toda dolencia En los codos En los pies En los hombros Dios Padre Hoy tomamos autoridad Y tomamos la sangre Que brotó de tu espalda A causa del látigo romano Y declaramos que esa sangre Anula Señor Los dolores En las articulaciones Absorbe Señor Todo desorden En el sistema linfático Y lo reemplaza Por sanidad Dios Declaramos que tu sangre Señor Absorbe toda obra Del enemigo Declaramos que tú Estás imponiendo Hoy las manos Sobre cada uno De las personas Sobre las que estamos Orando Señor Las traemos delante De ti Señor Te pedimos que tú Sanes Dios Sanes esos dolores Articulares Esas trombos Esas adicciones Al azúcar A las harinas A la sal A las comidas rápidas Señor Quita la adicción Dios Yo te pido Señor Que todo problema De sobrepeso Sea quitado Por completo De cada uno De tus hijos Dios De tus hijas En el nombre de Jesús Toda excusa Para seguir Con sobrepeso Con problemas Cardiovasculares Quita los argumentos Por la sangre Tuya Señor Señor Tú has revelado Tu voluntad A nuestras vidas Para tu pueblo Y tu voluntad Es que haya sanidad En todas nuestras áreas Dios Tu palabra dice En Hebreos 17 Y aquí vengo yo A hacer tu voluntad Dios Porque nosotros Porque Tú dijiste allí En Juan 6 38 Yo he descendido Del cielo No para hacer Mi voluntad Sino la voluntad Del que me envió Hoy declaramos Que la voluntad Perfecta Tuya Es la sanidad Para cada ser humano Dios Es la sanidad Tuya Señor Tú le preguntaste Señor Allí A Bartimeo ¿Qué quieres que te haga? Y él dijo Yo quiero ver Y tú le sanaste Dios Hoy desatamos Sanidad en los ojos Sanidad en los ojos De cada persona Que está acá En el nombre de Jesús Hoy desatamos Dios Sanidad Oramos por cada persona Internada Dios En clínicas Por operaciones Por dolores Aún Por intentos De suicidio Señor En clínicas De reposo Hoy desatamos Sanidad Sobre ellos Dios En sus emociones Hoy desatamos Sanidad De cualquier quiste En los ovarios Dios En el nombre de Jesús Enviamos la palabra De sanidad El Señor Te está sanando Él está imponiendo Sus manos Sobre tu vida Porque él es el Señor Tu sanador Porque no se hallará En tus tiendas Enfermo Hoy Señor Declaramos Tu preciosa palabra Tu bendición Sobre nuestras vidas Hoy declaramos La bendición tuya Sobre nuestras vidas Gracias por proveer Sanidad Gracias por darnos Sanidad y medicina Y por revelarnos Abundancia De paz Y de verdad Hebreos 13 8 Dice que tú eres El mismo Ayer Hoy Y por los siglos Por eso estás aquí Señor En medio de nosotros Dígale Así como las personas Del primer siglo Te traían personas Para que las sanaran Dile Yo te traigo Hoy A mi sobrino A mi familiar A mi esposo Yo te traigo A mi hija A mi hermano A mi mamá A mi papá Porque tú eres El mismo Ayer Hoy Y por los siglos Dios Lo 12 Desatamos sanidad Del autismo Señor En los niños Con este diagnóstico Sanidad Del dengue Sanidad De terapias Dios Personas que están En terapias Dios Desatamos sanidad Personas que han estado Dios Con problemas En sus brazos En las piernas En la pelvis Desatamos sanidad Pronta recuperación Dios Hoy Declaramos Que tú los sanas A todos Gracias Por sanarlos A todos Lucas 6 19 Dice Y toda la gente Procuraba tocarle Porque poder salía De él Y sanaba A todos Gracias Señor La palabra Todos Se repite En los evangelios Cada vez Que había Un enfermo Hoy Señor Declaramos Que en esta hora Está saliendo Poder de ti Y tú sanas A todos Señor En el nombre De Jesús De Nazaret Porque está escrito Él mismo Tomó nuestras Enfermedades Y llevó Nuestras dolencias Hoy reclamamos Esa palabra Hoy Declaramos Dios Que tú Sanas El dolor De cabeza La migraña Hoy Oramos Por un Páncreas Nuevo Una vejiga Restaurada Desatamos Sanidad En el esófago En el estómago Desato Sanidad Sobre tu vida Ordenamos A la parálisis Suelta Ese cuerpo Toda persona Que ha estado En estado De coma Vuelve En sí En el nombre De Jesús De Nazaret Reprendemos Cualquier tipo De mioma Lipoma En el nombre De Jesús De Nazaret Le aplicamos La sangre De Jesús Y declaramos Que tú eres El mismo Ayer Hoy Siempre Y te estás Moviendo Sanando A todos Señor Porque poder Sale de ti Mateo 8 16 17 Dice Y cuando Llegó La noche Trajeron A él Muchos Endemoniados Y con La palabra Che fuera A los Demonios Y sanó A todos Los Enfermos Para que Se cumpliese Lo dicho Por el Profeta Isaías Él Mismo Tomó Nuestras Enfermedades Y llevó Nuestras Dolencias Hoy Lo Declaramos Señor Un Hígado Nuevo En el Nombre De Jesús Riñones Nuevos Desatamos Sanidad En la Maldíbula Sanidad Del Insomnio Señor Lloramos Por cada Persona Que ha Estado Teniendo Problemas De Sueño Dios Desatamos La Palabra De Sanidad Atamos Los Demonios De Enfermedad Y Los Echamos Fuera En el Nombre De Jesús De Nazaret Hoy Desaparecen Tumores Cancerígenos Bronco Espasmos En el Nombre De Jesús Toda Bacteria En el Cuero Cabelludo Desaparece Por el Poder De La Sangre De Jesús Hoy Desatamos Sanidad Sobre Cada Uno De Tus Hijos En El Nombre Poderoso De Jesús Señor Hoy Declaramos Que Que Ninguna Enfermedad De Las Que Enviaste A Los Egipcios Nos Enviarás A Nosotros Porque Tú Eres Jehová Nuestro Sanador Hoy Te Amamos Te Bendecimos Dios En Mías 30 17 Dice Mas Yo Haré Venir Sanidad Para Ti Sanaré Tus Heridas Dice Jehová Hoy Declaramos Esta Palabra Dios Del Salmo 32 Jehová Dios Mío Atíclame Y Me Sanaste Declare Esta Palabra Con Fe Atíclame Y Me Sanaste Gracias Señor Dele Gracias Por La Sanidad De Su Familiar Dele Gracias Porque Él Lo Sanó Tus Sanas A Los Quebrantados De Corazón Vendas Sus Heridas Dice El Salmo 147 3 Nos Plantamos En Tus Promesas Señor Tú Dices En Isaías 41 10 No temas Porque Yo estoy Contigo No Desmayes Porque Yo soy Tu Dios Que Te Esfuerzo Siempre Te Ayudaré Siempre Te Sustentaré Con La Diestra De Mi Justicia Recibe Ánimo Recibe Fuerzas Allí Donde Te Encuentras Recibe Salud En El Nombre De Jesús Y Dile Señor Hoy Voy A La Cruz Del Calvario Y Entrego La Enfermedad Y Recibo Salud De La Cruz Del Calvario En El Nombre De Jesús De Nazaret Porque Está Escrito En Apocalipsis 21 4 Tú Enjugarás Toda Lágrima De Los Ojos Y Ya No Habrá Muerte Ni Habrá Más Llanto Ni Clamor Ni Dolor Porque Las Primeras Cosas Pasaron Gracias Señor Gracias Porque Tú Nos Curarás Tú Nos Vendarás Como Dice Isaías O sea 6 1 Tú Nos Curarás Y Nos Vendarás Hoy Desatamos Fuerzas Multiplica Las Fuerzas Dios Hoy Reprendemos El Espíritu De Parálisis O Persona Que Se Encuentra Paralítica Desatamos Fuerza En Sus Piernas En Sus Huesos En Sus Músculos Le Ordenamos A Las Piernas Que Reciban Fuerza Circulación Que Reciban Fuerza Los Huesos En El Nombre De Jesús De Nazaret Por El Poder De Tu Espíritu Santo Porque Está Escrito Tú Das Esfuerzo Alcanzado Multiplicas Las Fuerzas Del Que No Tiene Ninguna Padre Multiplica Las Fuerzas De Cualquier Persona Que Se Encuentre Postrada En Una Silla De Ruedas En Una Cama En El Nombre De Jesús De Nazaret Hoy Hoy Tengo Una Buena Noticia Para Ti Jesús Llevó Tu Enfermedad En La Cruz No Tienes Por Que Llevarla En Tu Cuerpo Esa 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 Buena Noticia Para Ti Salmo 6 2 Dice Sáname Señor Mis Huesos Se Estremecen Sáname Hoy Desatamos Sanidad En Los Huesos Señor En El Nombre Poderoso De Jesús Recibe La Sanidad Que Fluye De La Cruz Recibe La Sanidad Que Fluye De La Sangre De Jesús De La Llaga Del Cordero De Dios Recibe Sanidad Recibe Sanidad Porque Está Escrito Tú Quitas Toda Enfermedad De En Medio De Mi Está Escrito En Tu Palabra Gracias Señor Gracias Porque Tú Traes Sanidad A Cada Uno De Tus Hijos Gracias Padre Tú Eres El Que Sana Nuestras Dolencias Tú Eres El Que Perdona Nuestras Iniquidades Pero También El Que Sana Nuestras Dolencias Gracias Señor Hoy Te Adoramos Hoy Te Exaltamos Hoy Te Damos Gloria Y Alabanza En Tu Casa Adore Al Señor Ahí Donde Usted Está Dígale Señor Gracias Porque Tú Llevaste Nuestras Enfermedades Nuestros Dolores Y Tú No Olvidarás Tu Pacto Señor Ni Mudarás Lo Que Ha Salido De Tus Labios Dice Salmo 89 34 Hoy Nos Plantamos Firmes En Tu Palabra Y Dígale Señor Hoy Declaro Victoria Sobre Toda Enfermedad Victoria Sobre Toda Enfermedad Donde Está O Sepulcro Tu Victoria Donde O Muerte Tu Aguijón Sorbida Es La Muerte En Victoria Declare Victoria Toda Esta Semana Te Está Adorando Hoy Es Día De Proclamar Victoria Es Día De Proclamar Victoria En El Nombre Poderoso De Jesús Gracias Porque Tú Has Sanado De Diversas Enfermedades Gracias Porque Tú Has Impuesto Tus Manos Sobre Los Enfermos Y Ellos Han Sanado Gracias Porque Tú Has Andado En Medio De Nosotros Esta Semana Haciendo Bienes Sanando A Todos Los Oprimidos Por El Diablo Porque En Tu Nombre Hay Poder Porque Tu Evangelio Es Poder De Dios Gracias Señor Gracias Padre Gracias Por Tu Bendición Gracias Por Usarnos Dios Hoy Tenemos Fe Diles Señor Tenemos La Fe Intacta Porque Tú Eres Jehová Nuestro Sanador Proclame Victoria Sobre Ese Enfermedad Proclame Victoria Sobre Ese Familiar Sobre Su Propia Vida Proclamar Y A Recibir Diga Señor Yo Recibo Mi Sanidad Dile Señor Yo Entrego Cualquier Tipo De Síntoma Y Declaro Que De Aquí En Adelante Haga Ese Compromiso Con Dios Diga Yo Declaro De Aquí En Adelante Que Hablaré Tu Palabra No Hablaré De Mis Síntomas Hablaré De Lo Que He Recibido De Lo Que Dice Tu Palabra En Una ocasión Alguien estaba orando por una persona y le dijo Dígame la verdad acerca de lo que usted tiene Y esa persona le dijo la verdad es que estoy enfermo Y le dijo en reiteradas ocasiones dígame la verdad y él decía estoy enfermo Y dijo no eso es una mentira la verdad es Isaías 53 que usted ya fue curado Esa es la verdad esa es la verdad proclame la verdad dígale Señor hoy me comprometo a hablar La verdad y me comprometo a hablar la verdad porque la verdad me hará libre y declaro que he conocido la verdad en esta semana y esa verdad me hace libre de la enfermedad Dígale Señor hoy yo renuncio a toda maldición generacional de enfermedad hoy renuncio a esas enfermedades hereditarias que tuvieron mis padres mis abuelos mis tatarabuelos mis bisabuelos Hasta cien generaciones atrás yo llevo a la cruz del calvario esas enfermedades Hoy pido perdón Señor por el momento en el cual alguno de mis antepasados dejó entrar una enfermedad en nuestra línea genealógica Hoy Señor pido perdón por la hechicería por la brujería por la idolatría por el derramamiento de sangre inocente Perdona Señor la inmoralidad sexual perdona Señor El defraudar con dinero perdona Señor la estafa Dios clamo y misericordia Y toda acta de decretos que el enemigo levantó para enfermar Para sentirse con derecho de enfermar a mis hijos a mi familia a mi esposo Hoy lo llevo a la cruz del calvario Todo enemigo que ha querido volver a levantarse con enfermedad He reprendido con la sangre de Jesús Le quito toda autoridad Y yo hoy bendigo a mi familia con sanidad Señor hoy bendigo a cada persona que está aquí conectada con sanidad Señor hoy es revertida toda hechicería y toda brujería Hoy declaro que el poder de la bendición es más grande que el de la maldición Declaro que el poder de la bendición está respaldado por la sangre de Jesús Hoy anulo toda maldición de hechicería y de brujería Está escrito no hay agüero contra Israel Está escrito en tu palabra Señor No hay agüero contra Israel En el nombre de Jesús de Nazaret Y hoy Señor desató bendición Y se seca toda enfermedad Desaparece la enfermedad de los cuerpos Y digas Señor hoy llevo a la cruz del calvario Toda acta de decretos que el enemigo levantó Por pecados de mis antepasados O propios Para enfermar Y hoy Señor Lavo esa acta de decretos con la sangre de Jesús Y me arrepiento Señor Y como representante de mi familia Hoy te vengo a pedir perdón A confesar y a reconocer Que hemos sido una familia apartada de ti Y a pedir perdón Como representante de mi familia Mencione sus dos apellidos ante Dios Y dígale perdónanos Límpianos Sánanos Dios Sana las finanzas Sana las relaciones interpersonales Sana los cuerpos Sana la vida espiritual Dile Señor Trae sanidad Trae liberación Trae arrepentimiento a mi familia Padre gracias Gracias porque tú cuidaste de tres millones de personas En un desierto Vivieron sanos Vivieron en prósperos Vivieron bajo el cuidado tuyo Durante cuarenta años Gracias Señor Tú cuidarás de mí Esta verdad me da aliento Porque tú vas a cuidar de mí Tú cuidas de mi familia De mis hijos Gracias porque nada nos faltará En lugares de delicados pastos Nos harás descansar Y junto a aguas de reposo Nos pastorearás Tú suplirás toda necesidad Conforme a tus riquezas en gloria Gracias Señor Hoy nos unimos a orar Por cada persona Que ha dejado una petición En él En los comentarios Oramos por cada vida Por cada persona que necesita trabajo Oramos por cada persona Dios Que está pasando por una dificultad Por un desafío financiero Por deudas Padre Obra Obra Porque tu voluntad Es la prosperidad Tu voluntad Es la sanidad Tu voluntad Señor Es la libertad Que te sirvamos En libertad Dígale Señor Gracias Porque tu espíritu Está sobre mí Y me has enviado A dar buenas nuevas A los pobres A dar libertad A los cautivos Vendar a los quebrantados De corazón Ordenar Que a los afligidos De siempre Les sea Dado gozo En lugar de espíritu Angustiado En el nombre De Jesús De Nazaret Gracias De Señor Gracias Padre Gracias Porque tu me envías Hoy Dios A proclamar Libertad Tu me estás enviando Hoy A ordenar Que a los afligidos Les sea dada Gloria En lugar De ceniza Hoy Desato sobre ti Olio de gozo En lugar De luto Desato sobre ti Manto de alegría En lugar De espíritu Angustiado Y de profetizo Sobre ti Que serás llamado Árbol de justicia Plantío de Jehová Para la gloria Suya Declaro que Redificarás Toda ruina Levantarás Asolamientos Restaurarás Ciudades Y declaro Hoy Que serás Llamado Sacerdote De Jehová Ministro De nuestro Dios Seréis Llamados Comerás La riqueza De las naciones Con su gloria Será sublime Y en lugar De tu doble Confusión Y tu deshonra Te alabarán En sus heredades Padre Gracias Por este tiempo Tan precioso Que nos permites Vivir Hoy declaramos Señor Que hemos vencido Por medio De la sangre Del Cordero De Dios Y de la palabra De nuestro testimonio Declaramos Señor Que la muerte Ha sido Vencida Que la enfermedad Ha sido Desarraigada Y desalojada De nuestras vidas Hoy lo decimos Porque somos Los redimidos Del Señor Hoy lo proclamamos Porque tú nos has redimido Del poder Del adversario Gracias Señor En el nombre Poderoso De Jesús Te adoramos Te bendecimos Y declaramos Victoria En cada una De nuestras áreas Porque esa es La voluntad Tuya Expresada En el nombre Poderoso De Jesús Señor Te damos Gracias Padre Amén Y Amén Bueno Ha sido un gozo Compartir con ustedes Esta semana Orando por Sanidad Física Sanidad Física Que bueno Que usted pueda Colocar en los comentarios Todos sus testimonios Todo lo que Dios Ha hecho Con estas oraciones En esta semana Tenga la certeza Tenga la certeza De que Dios Le ha Escuchado Y que La victoria Suya Y que la respuesta Ya Dios La ha enviado Si tiene alguna petición Déjela en los comentarios Para que Podamos seguir Orando por ustedes Si usted tiene un tiempo Por favor Tome una petición De los comentarios Ore por esa persona Y envíele una palabra De aliento Es un detalle Muy bonito Saber que alguien Está orando Por uno Si tiene un tiempo Por favor Ore también por nosotros Por este canal Para que Dios Siga prosperando Y para que Dios Siga usándolo Para su gloria Te tengo un excelente Fin de semana Que Dios le continúe Bendiciendo Y gracias Por estar aquí Mañana tras mañana Dios le continúe Bendiciendo Hasta luego Empezando un nuevo día En bendición Declarando la palabra Del Señor En fe me levantaré Con esperanza Y amor En la presencia De mi Dios Con madrugadas De oración Proclamando Los decretos Del Rey En madrugadas De oración Con Carlos Sanzola De oración De oración De oración De oración Trató De oración Gracias por ver el video.